En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús que es llamado Cristo Esto fue el origen de Jesucristo María su madre estaba comprometida con José Y cuando todavía no habían vivido juntos, concebió un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo, que era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente Resolvió abandonarla en secreto Mientras pensaba esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, Hijo de David, no temas en recibir a María, tu esposa Porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo Ella dará a luz un hijo A quien pondrás el nombre de Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta La Virgen concebirá y dará a los un hijo A quien pondrá el nombre de Manuel Que traducido significa Dios con nosotros Al celebrar en este día la natividad de la Virgen María Agradecemos el don de la vida Que según la tradición de la Iglesia proviene de Joaquín y Ana Aquella que de su concepción es inmaculada Es ahora disponible para dejarse cubrir por el Espíritu Santo Y la obra que de ella vendrá es del propio amor de Dios Por eso el Salvador, el Emanuel, es el Cristo Agradecemos a la Virgen María A sus padres por el don de la vida Confiada a la sombra del Espíritu Y pedimos para que este ejemplo de pureza Nos haga a nosotros también Hombres y mujeres Que nos hagamos disponibles Para que de nosotros también Nazca siempre Se dé a luz de algún modo La presencia del Altísimo Que se encarna en el hoy de nuestra historia Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la incocesión de la Virgen María Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!